La Contraloría Municipal comenzó una investigación contra el director de Fiscalización, Ignacio Lomeli Alejandré, por el accidente que sufrió en San Luis Potosí el pasado 28 de febrero, ya que viajaba en un vehículo oficial en un día no laboral. José Luis Nájera Redondo, Contralor Municipal, manifestó que se está revisando que se haya cumplido correctamente con el proceso de autorización para que pudiera realizar el viaje en esos días. Pontualizó que han estado llamando a declarar a algunos servidores públicos para determinar si existió el permiso correspondiente. Ya abrimos una línea de investigación, estamos en ese proceso, estamos llamando a servidores públicos que en un momento dado pudieran estar con el tema en cuanto a jefes inmediato para saber la relación que hubo en cuanto a, más bien, si hubo la autorización de la salida del director. Nájera Redondo dijo desconocer qué autoridades eran competentes para poder expedirle el permiso de salida en el fin de semana. Estamos viendo el proceso, que ya se haya cumplido un proceso, como se debe de hacer, de autorización para salida en horas inhábiles y en días inhábiles para cuestiones de trabajo. De manera extraoficial se dio a conocer que ya se presentó a declarar el titular de fiscalización, sin embargo el Contralor dijo no poder unidar más información hasta que se concluya la investigación, que podría tardar de 15 días a un mes máximo. Lo desconocemos totalmente hasta que nosotros hagamos totalmente la investigación, hasta entonces pudiéramos dar alguna información al respecto. Nosotros haremos la investigación y si resulta que de la investigación se determina si hay algún procedimiento, lo iniciaremos. Refirió que tienen dos casos más por mal uso de vehículo, que son el de la subdirectora de fiscalización y el otro se encuentra en la Dirección de Desarrollo Social. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.